Hola a todos desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa VIT. Mi nombre es Héctor, un canal especializado solamente en videovigilancia y lo relacionado a videovigilancia. En esta oportunidad nosotros hemos conversado en los videos anteriores sobre las cámaras IP robótica y cómo la podemos configurar. Y habíamos conversado que el firmware se parece mucho o es el mismo que tienen los grabadores DVR o el NVR de Prociencia China. En el primero vimos cómo es la instalación, en el segundo analizamos los principales parámetros de los que son el firmware, cómo la podemos colocar de forma inalámbrica y en este video vamos a compartir cómo configurarla en el celular, en los equipos móviles. Cuando te encuentras frente a una cámara, el último paso es cómo puedes añadirlo para verlo de forma remota. Eso es lo que al final, el objetivo final que tú desees con respecto al control y al monitoreo. El software que es más común o por lo general es el XM-Ager. Te vas a la aplicación XM-Ager, la versión 3.2 la recomiendo, que es muy buena. Tienes dos opciones, uno dice usuario y contraseña. Este te va a permitir, es para que tú te registres y puedas acceder a través de un registro, como que estuvieras en Hotmail, puedas registrarte y puedas acceder. La ventaja es que puedes ver desde el navegador. Pero nosotros vamos a acceder a inicio de sesión local. Eso significa que tú vas a poder ingresar, disponer para poder ver la cámara sin necesidad de registrarte. En la parte superior derecha tengo el más. El más significa que vas a añadir o vas a aumentar a tu APPS una cámara, un NBR, un XBR. Lo que tienes activado de color celeste significa que sí está conectado. Significa que él detecta que el equipo está encendido. Pero si tú le haces clic y no tienes la contraseña del grabador, no vas a poder ingresar. Por ejemplo, aquí no está activado. O sea, significa que al tomar uno playas, si vas a querer, no vas a poder porque no estás conectado. Entonces, al ingresar yo le pongo cualquier nombre. En la primera caja de texto puedes poner cualquier nombre. La segunda va el número serial. ¿Dónde lo sacas el serial? Recuerda que el serial puedes escanear el código QR o dentro del, creo que el video número 2, en la parte de configuración de firmware, en la parte de sistema, información del sistema. Ahí está el número serial, que es un conjunto de letras y números. Tienes máxima y dns. Esto cuando tú lo vas a poder es configurar a través de dns, como vimos en el video número 2. Máxima. Si haces clic en máxima, te va a permitir poner el nombre del usuario y la contraseña. En los grabadores chinos, por lo general, son admin y espacio en blanco. Si hubiera sido otro, hubiera sido otro. Aquí también puedes poner, por ejemplo, creaste un usuario. Creo que en el video 3 vimos cómo crear usuario, ¿no es verdad? Aquí le puedes poner el número del usuario y le puedes colocar la contraseña. Como comentamos, aquí al inicio, en este caso voy a tener desactivado. Después ya se me activó, ¿no es verdad? Si yo necesito cambiar algunos parámetros, puedo presionar el botón, este lápiz. Con eso puedo editar los parámetros y ya veo la cámara. En la parte inferior, como es una cámara robótica, tiene movimiento, pero no tiene zoom, no tiene enfoque, no tiene ir. Es una cámara que es para moverla, pero no tiene muchas ventajas o muchas cualidades. En la parte inferior izquierda vas a ver un tipo de estrella que te va a hacer clic y te va a comenzar a poder moniar o modificar el ángulo de visión. O sea, ese es el movimiento. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Nosotros también instalamos, vendemos, estamos en el campo de batalla, tenemos la experiencia y las podemos compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden de visitar nuestro sitio web. Me ayudaría para aumentar el posicionamiento en SEO. Y hay muchas herramientas y utilidades que les puede servir. Espero que les haya gustado. Un abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Nosotros también instalamos, vendemos, asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad.